Hola, ¿qué más? Pues bienvenidos otra vez para los que no me conocen. Yo soy Estefanía Gómez y los quiero invitar a que se suscriban a mi canal. Como ya lo pueden leer en el título de este video, hoy vamos a estar realizando la reseña de la paleta Majestic de Atenea. Atenea hace como una semana estuvo lanzando dos paletas de sombras con las que nos tenían con mucha intriga todo el tiempo, como que todos queríamos saber de qué se trataba y, oh Dios, sacaron dos paletas súper lindas de sombras, dos paletas de este tamaño, o sea, son súper, súper grandes, Marvelous y Majestic. Yo las estuve sometiendo a votación por Instagram, vamos a hacerles reseña a las dos, pero yo les puse a ustedes a elegir de cuál querían reseña primero y ustedes votaron por Majestic. Entonces vamos a dejar Marvelous a un lado, de esa vamos a hacer un video diferente y vamos a concentrarnos en Majestic. Primera impresión de cuando vi esta paleta en fotos, dije, wow, es en serio, qué paleta tan bonita, qué montón de colores y demás. La segunda impresión que me llevé y que yo dije, es en serio, fue el tamaño. Cuando yo vi que en un envío la mostraron y la sacaron y debía de este tamañote, yo decía, esto es en serio, porque yo, la verdad, me imaginaba unas paletas como la mitad de esta paleta, como más del tamaño de la Art Deco de ellos, que es más pequeñita. Entonces cuando vi que era una de estas paletas de 35 sombras y grandotas, yo dije, qué es esto tan hermoso. Algo que a mí me encanta es la textura como de mármol y me encantan las cosas oro rosa y doradas. Marvelous es como con oro rosa, todo esto es oro rosa, todos los detalles, y Majestic tiene todos los detalles en dorado. Esta parte también es como en un relieve, no creo que se alcance a notar mucho, pero toda esta zona dorada tiene un relieve y como pueden ver, esto es un cartón con un laminado brillante, por eso el aro de luz se está reflejando allá, porque el cartón es brillántico. Dice Majestic 35 Color Makeup Palette, Atenea Beauty Professional, y en la parte de atrás tiene el loguito de Atenea, que es como una A. El código de barras, dice que es cruelty free, dice también satisfacción garantizada, los productos Atenea están garantizados para ser superiores en duración, libres de efectos en materiales y fabricación. Atenea tiene un tema con la parte de cruelty free, que he escuchado mucho mencionar, y es el tema con las brochas, pero en ese tema no me voy a meter, estamos hablando desde esto, y como tal este producto sí es libre de crueldad animal. Primero, yo sé que me van a estar preguntando precio, dónde comprarla y demás, la paleta está disponible ya en Beauty Store Maui, que es mi tienda, hacemos envíos a todo el país, es una tienda de Instagram, y la paleta tiene un precio en la página web de Atenea de 80 mil pesos, en mi tienda cuesta 70 mil pesos, pero bueno, vamos entonces a abrirla, la paleta cuando la abrimos es muy parecida, solamente que es como al contrario, me gusta más como se venís, y así es como se ve la paleta cuando la abrimos. Miren esto, en la parte de arriba es súper bonita, también tiene un detalle dorado, no tiene espejo la paleta, la verdad esas paletas tan grandes cuando les ponen espejo se vuelven muy costosas y también muy pesadas, entonces una paleta bien pesada para uno manipular con espejo, la verdad yo no estoy como muy a favor. Ustedes lo ven, en la de por ejemplo Jacqueline Hill, las de Morphe en general, que son como un formato muy parecido, ninguna tiene espejo, porque la verdad un espejo acá pesaría bastante y pondría el costo muy alto. Y bueno, en la parte de abajo, así es como se ve la paleta, es de 35 sombras en acabados mate y satinados, es la verdad muy muy bonita la elección de colores. Acá los tonos son completamente cálidos, a excepción de estos morados que se pueden considerar más un tono frío, pero de resto son cálidos. Tenemos una muy buena gama de tonos cafecitos, de tonos neutrales, que siento que van a funcionar para construir cualquier maquillaje. Miren que por acá tenemos como una zona más rosada y morada, por acá es más naranjas, por acá más dorados y amarillos, y en esta parte de acá arriba son como más rojizos. Yo escuché mucho decir de muchas personas que por qué no habían sacado una paleta con la mezcla de los dos, y de pronto pues sí, de pronto le hubieran pegado bien, han hecho la paleta macetitosa colombiana, si hubieran de pronto mezclado algunas sombras de la otra con esta. Les voy a mostrar un poquito Marvelous, pero ya saben que Marvelous va para reseña exclusiva, pero más o menos para que me entiendan lo que estoy hablando. Esta es Marvelous, y voy a poner arribita Majestic. Miren cómo serían las dos. Tienen muchísimas, muchísimas sombras, y como pueden ver, esta es como en tonos más fríos que Majestic, que es en tonos más cálidos. Entonces escuché a muchas personas decir que por qué no ha sido en una fusión, como algunos tonos de esta con esta, pero pues igual también va muy a gusto. Hay gente que por nada del mundo va a usar estos tonos fríos, entonces pues no es necesario que se compren esta paleta, se compran la otra y listo. Pero de esta ya saben, vamos a estar hablando exclusivamente en un video más adelante. Sigamos entonces con esta. Las sombras, como les venía diciendo, hay unas en acabado mate, otras satinado, y hay otras que son como metalizadas, que son mucho, mucho, mucho más potentes que un acabado como satinado. Yo les puedo decir que como tal la paleta hace unos swatches excelentes. Voy a tomar sombras de diferentes acabados. Acá tenemos una mate, una satinada y una metalizada para que miren más o menos. Miren el swatch que hace un mate, que un mate normalmente no hace buen swatch. Esta satinada es impresionante. Y la metalizada ni se dedica. La metalizada tiene como partículas, como tipo glitter, así súper delgadito, plateadito, lo cual hace que sea más reflectiva. Miren que refleja muchísimo más con la luz. Son tres acabados, porque la verdad si me pongo a hacerle swatch a toda la paleta, este video sería eterno. Bueno, hoy estaba pensando mucho como esta paleta tiene demasiadas opciones. ¿Será que me hago un maquillaje en un lado de una forma y otro de otra? Pero yo siento que la paleta va a tener demasiado, demasiado uso en este canal. Yo siento que la voy a poder traer para muchos videos, porque también sé que muchas personas le van a tirar a comprarse en esta paleta, por el hecho de que es una paleta con mucha variedad. Entonces hoy voy a estar realizando un look bastante navideño, bastante acorde a estas fechas. Y aparte de eso, porque ustedes saben que yo siempre me la paso buscando la sombra roja perfecta. Entonces voy a estar utilizando esta sombrita roja, que me va a ver por utilizar. Y vamos a ver qué sale, porque sinceramente no tengo ni la menor idea. En serio que querría como usarlas todas, pero vamos con calma. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Hoy voy a estar utilizando estas brochitas de Lula, algunas pues, que es una marca que es como hija, según he entendido yo, de Atenea. También son de muy buena calidad, tienen un menor precio. Y están disponibles también en Beauty Store Maui. Y miren, es súper linda, es como mármol. O sea, va perfecto con esta paleta. Bueno, entonces vamos a estar mirando a ver cómo va a salir esto. Tengo como un poquito de susto que esto no salga muy bien, pero bueno, vamos a hacerlo. Bueno, otra cosa súper chévere es que la paleta tiene los nombres impresos de cada sombra en la parte de abajo. Yo siento que esto es algo como un plus para la paleta. Aunque yo normalmente nunca digo los nombres de las sombras, yo siempre digo como esta, esta, esta y voy señalando. Vamos a comenzar entonces con esta sombrita roja. Y vamos a comenzar a aplicarla en toda la cuenca, como marcándola. Vamos a estar concentrando el tono, bien concentradito, como desde el inicio hasta el final del ojito. Y miren que sí, pigmenta impresionante. La sombra roja me parece siempre súper difícil de manufacturar, pero miren que se ve súper bien. Los voy a traer más cerquita para que ustedes vean todo mejor. Voy a tomar este otro pincelito que es como un mini difuminador. Este es el AX4 de Lula. Y voy a estar tomando esta sombrita que se llama Sahara. Y con esta voy a comenzar a difuminar el rojito hacia arriba. Yo amo trabajar con pinceles de precisión. Vamos a volver el pincel anterior y vamos a estar utilizando esta sombra que es un rojo más oscuro. Se llama Red Moon y a esta la vamos a estar aplicando más abajo. Está divina, mucho más intenso. Incluso me gustó mucho más este que el anterior. Y voy a estar tomando un pincel de estos grandes difuminador para ir compactando todos los colores. Y que se vea bien difuminado todo esto. Bueno, voy a pasar a tomar esta sombrita que es como un café cálido. Se llama Turban. Con el mismo pincel. Y vamos a comenzar a oscurecer un tricitico más esto. Y volvemos al rojo anterior para que no se nos pierda el tono. Y vamos a pasar a Cacao. Cacao es esta sombra café oscura, color cacao. Y con el mismo pincel la vamos a estar aplicando al final del ojito. Como compactándola. Miren lo que voy haciendo. Así ven, es súper sencillo. Y con el pincel difuminador pequeñito vamos a difuminar esto. Esto se ve demasiado, demasiado bonito. En serio, no les estoy exagerando. Esta paleta trabaja súper bien. Voy a estar partiendo media cuenca. Para hacer que este maquillaje se vea mucho más glam. Que en esta navidad como que todo eso se vale. Y lo voy a estar haciendo con la ayuda de un pincel lengua de cato. Y un corrector líquido, pero de alta cobertura. Voy a comenzar sellando con esta sombrita como medio doradita que se llama Mirage. Me faltó como una sombra más clarita en esta paleta. Y vamos a comenzar a sellar todo el inicio. En la unión vamos a estar utilizando Heart Candy, que es como un rojo oscuro. Lo vamos a estar aplicando en este espacio donde se unen la sombra doradita y la sombra cafecita. Y lo vamos a ir haciendo como en diagonal para que esto se vea más fluido, más suavecito. Y listo por este lado. En el párpado inferior voy a estar haciendo algo que no tengo la menor idea de cómo va a salir, pero me dieron ganas. Voy a estar aplicando lápiz de labios, porque no tengo de ojos rojos. Este es de Sammy, rojo pasión. Y lo voy a estar aplicando en toda la línea de agua. Yo sé que el rojo nos recomiendan ponerlo como en la línea de agua. Y voy a poner también un poquito en la parte de abajo. Para que se adhiera mejor el rojo. Ya sé que el rojo pigmenta súper bien. Pero así se va a adherir mucho más. Si ustedes son de esos seres humanos que todo les da alergia, no vayan a hacer esto. Porque después me echan la culpa a mí. Y yo me lavo las manos. De estos pinceles compré varios. Entonces voy a estar tomando uno limpio. Con la primera sombra roja que pusimos. Y vamos a estar aplicándolo así abajo. Y lo voy a ir conectando con el párpado superior. De esta manera, miren. Voy a tomar también el rojo más oscuro. Pero esto está espectacular. Me estoy aplicando pestañas postizas. Así, esas que miden como 3 metros. Para que se vea más lindo el ojo. Y voy a ponerme pestañina en las pestañas inferiores. Para de este modo equilibrar un poquito como con la parte superior. Y bueno, hay algo que definitivamente me falta en esta paleta. Y es una sombra aún más clarita. Siento que eso sí, definitivamente les quedó faltando. Les cambio un café de todos estos por una sombra bien, bien clarita. Para iluminar el lagrimal, el arco de las cejas y demás. Pero como no tengo la sombra súper clarita en la paleta. Voy a tomar un iluminador. Este también es de Atenea. Es en el tono topacio. Que estos ya están nuevamente disponibles. El 1 y el 2 que son los que más se vendían. El 2 es bien clarito. Entonces con este voy a iluminar el lagrimal. Miren. ¿Sí ven la diferencia? Una sombra así fue la que les faltó en esa paleta. Y también un poquitico acá. En el arco de las cejas. Pero una cosita pequeñita, chiquitica de nada. De esta manera ese iluminador es demasiado divino. Voy a aprovechar y me voy a poner un poquito acá. Y como labial me voy a estar aplicando el leno. Que a mí siempre me preguntan qué labial utilizo. Entonces voy a estar utilizando el leno de Ame. Para que me equilibre todo este color que ya tenemos en los ojos. Y también me cambié las aretas. Porque las aretas que tenía no iban ni cinco como con este maquillaje. Porque este maquillaje estaba en tonos rojos. Y las aretas eran fucsias. Entonces como que... Y bueno bellezas. Este es el resultado. Un maquillaje bastante navideño. Para que son bobadas. Sería súper lindo para el 24, para el 31, para la natira, para los dos niveles, para la novena, para lo que quieran. En serio es que este maquillaje está bastante lindo. Bastante acorde como a estas fechas. Entonces yo siento que con esta paleta pudimos hacer un maquillaje bien navideño. Bien bonito. A mí personalmente me gustó. A mí me encanta el maquillaje en todos los colores y presentaciones. Entonces a mí me gustó. Y como dice Rosy McMichael, pensamientos finales. La paleta me gustó, sí, me gustó. De 1 a 10, un puntaje que le dé 9. Porque siento que a la paleta le faltarán dos cosas. La primera es una sombra bien, bien clarita mate. Y una sombra bien, bien clarita satinada para iluminar. Y otra cosa que me parece que hubiera sido mucho mejor es que hubieran puesto una sombra negra. O sea, que hubieran quitado, digamos, dos de estos cafés. Que hubieran quitado uno de estos dorados, no sé. Pero siento que sí le hizo falta como esas sombritas. Sin embargo, la paleta me gusta mucho. En cuanto a calidad, presentación, precio, me parece que está muy bien. Yo siempre juzgo las cosas en relación calidad-precio. No me parece que el precio sea muy exagerado. Sí es un precio más alto que las paletas que normalmente encontramos en el mercado colombiano. Pero siento que vale la pena completamente. Incluso las paletas de Morphe, que son más costositas que estas, son paletas que siempre también les queda faltando como una que otra sombra. Si ustedes están comenzando, sinceramente se las recomiendo muchísimo. Siento que tienen muchas opciones en una sola paleta. La presentación está preciosa. Me encanta que sea laminado brillante y no mate, como lo es la de Jacqueline y el de Morphe. Porque esa paleta es imposible tenerla limpia. Y el laminado brillante, que es el que tiene esta paleta, es mucho más fácil de limpiar. Entonces la paleta la podemos mantener limpia por más tiempo. Y bueno, ustedes ya lo verán a lo largo de mi vida y de mis videos. ¿Cómo voy a seguir utilizando esta paleta? Personalmente los rojos que me parecen tan difíciles de manufacturar. Me parece que dieron la talla, que están súper bonitos. Pigmentaron muy bien, trabajaron muy bien, se dejan difuminar súper fácil. Entonces, sinceramente, si quieren que les diga, esta paleta vale completamente la pena. Querido niño Dios, empiecenla a pedir, anótenla en la carta. Porque en serio que es un súper regalo para estas fiestas. Si te gustó este maquillaje, por favor, no olvides darle like. Recuerda que me puedes seguir en Instagram como Makeup by Estefanía Gómez. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video. Les mando un abrazo enorme y un beso gigante. Hasta la próxima. Chao.